7 spoilers de Pianosaurus en Poppy Playtime Chapter 4 Número 1 La identidad Hace prácticamente nada se mostró de repente la identidad de un nuevo enemigo o monstruo que podremos ver en nada más y nada menos que en el capítulo 4 de Poppy Playtime que de hecho sorprendió a todos ya que fue totalmente inesperado y no sabíamos si realmente se trataba de alguna especie de troleo o si Move Entertainment ya se había empezado a quedar sin ideas y es que luego de dos semanas donde iban enseñando uno tras otro nuevo Nightmare Critter la gran mayoría pensaría que el enemigo principal que tendría el juego sería otro de aquellos critters pero machetado repitiendo de vuelta esta misma temática que vimos con el capítulo 3 de Poppy cuando Catnap fue el jefe final solo que ahora con el chapter 4 pero estábamos muy equivocados ya que en lugar de eso nos enseñaron a uno de los personajes más extraños que el juego había sacado hasta la fecha Pianosaurus Rex quien será uno de los nuevos personajes antagónicos que saldrá en el capítulo 4 este fue descubierto por medio del juego de realidad alternativa de Poppy en el que la comunidad se decidió investigar por su propia cuenta una serie de pistas que nos han dejado para descubrir no solo la identidad de este monstruo sino también muchos otros más secretos que explican más o menos que es lo que podríamos ver en el siguiente chapter pero es bastante sorpresivo como la comunidad se ha puesto manos a la obra para tratar de resolver la identidad detrás de un nuevo antagonista que podría ser quizás uno de los más raros, curiosos, pero también más aterradores si es que se lo proponen sobre todo si se aprende una canción terrorífica ya que todas y cada una de sus pistas las descubrimos gracias al número 2 ARG completado el nuevo ARG o juego de realidad alternativa del chapter 4 está dándolo todo y no solo gracias a él es que descubrimos la identidad y el nombre del siguiente antagonista el gigantesco Pianosaurus sino que también pudimos ver varios detalles que nos explican de mejor forma qué es lo que podría ocurrir en este chapter junto a la historia que van a tratar de plasmar en esta ocasión y el motivo real por el cual estos monstruos están siendo creados uno a uno para empezar se descubrió a través de una página un computador que tenía a sus lados unas balas y una cinta grabadora de audio lo interesante en este caso es que al colocar varios códigos dentro de esta computadora podremos ver que se inicia sesión dentro de una terminal la cual nos dejará arrojarle todo tipo de opciones que nos enseñarán imágenes que son bastante curiosas de por sí en una de estas podemos ver una especie de programa para niños genios que inventó Playtime Co-Factory hace un tiempo atrás un detalle curioso ya que es la primera vez que se hace mención a esto en toda la historia del juego siendo posible que en algún momento la fábrica necesitase de más víctimas o niños para poder seguir ejecutando sus pruebas y tortuosos experimentos un programa de ciencia para pibes que fue promovido y firmado por el mismísimo fundador de la fábrica Elliot Ludwin también llama la atención como este programa puede estar fuertemente vinculado con las zonas más profundas de la prisión subterránea donde puede que estuvieran almacenados la gran mayoría de experimentos creados por los científicos y no sería extraño asumir entonces la posibilidad de que este nuevo Pianosaurus haya sido parte de estos crueles civiles experimentos que acabarían recluidos dentro de la zona de la prisión un lugar bastante oscuro y siniestro pero que tal vez nos dé las suficientes pistas que necesitamos para resolver si este monstruo está por su cuenta o si se trata de un... Número 3 Diseño extraño llama muchísimo la atención el curioso y peculiar diseño que hay detrás del Pianosaurus Rex ya que este nuevo personaje parece que será el típico monstruo de Poppy Playtime hecho en base de plástico y carne de una manera similar a como está hecho el cuerpo de Mommy Longless su forma física parece ser la de un dinosaurio muy parecido a Bron quien ya vimos en el capítulo 1 del juego pero que todavía no ha tenido su momento de brillar siendo una especie de dinosaurio alargado contando con patas muy largas y un cuello que sobresale el cual lo hace ver mucho más grande en tamaño además de esto tiene en su cuerpo y sobre todo en su espalda muchísimas púas de varios colores un detalle curioso que tampoco se puede pasar por alto por otro lado su rostro muestra una sonrisa bastante pronunciada hecha de teclas de un piano y tiene la apariencia también de un dinosaurio pero pareciéndose mucho físicamente a Candy Cat uno de los personajes que al igual que Bron casi siempre han aparecido desde el principio pero de vuelta no ha tenido su momento de brillar además de esto en su panso se puede ver más teclas de piano que van desde la parte inferior de su cabeza hasta el final de su cola dando el origen y sentido al nombre de su personaje todos estos extraños y sutiles detalles hacen que de cierta forma recuerda muchísimo a los típicos juguetes para niños que combinen a un animal junto con un instrumento musical unos juguetes muy usados para fortalecer el desarrollo y el aprendizaje de los más pequeños además la forma de su rostro aunque no es exactamente igual recuerda muchísimo a la de Candy Cat lo que puede hacer sentido pues este personaje bien podría ser número 4 el experimento fallido una teoría que podría explicar parte de su peculiar diseño viene a través del sitio de donde se originó con todo lo que hemos visto en la fábrica no sería raro descubrir que muchos de estos experimentos realmente no fueron creados para que tuvieran versiones de juguete sino que más bien se traten de experimentos hechos a partir de varios tipos de otros experimentos en el caso de Pianosaurus por ejemplo su curiosa figura parece ser la combinación de tres conceptos de juguete completamente diferentes entre sí pero que se juntaron para crear a uno nuevo por un lado su forma de dinosaurio recuerda muchísimo a la de Bronn y es posible que en algún punto ambos hayan sido parte del mismo set de juguetes su extraño rostro recuerda mucho a un gato pero sobre todo al de Candy Cat siendo posible que los dos en algún punto hayan sido parte del set de juguetes Swap Nimals que básicamente se encarga de combinar dos animales en uno solo como lo sería Catby y Piggy Bogapailar y finalmente el concepto de ser un instrumento musical recuerda bastante a Bonsovanni del capítulo 2 siendo personajes que poseen un instrumento y que de alguna u otra forma puede que hayan sido pensados y creados en base a este concepto y es que Pianosaurus es un personaje muy curioso y no sería raro pensar que forme parte de alguna clase de set de juguetes ya que muchos de los tantísimos juguetes que creó la fábrica forman parte de algún set en específico no sabemos específicamente donde es que proviene en realidad esta criatura pero llama la atención por encima de los demás ya que parece estar hecha en base a dos conceptos completamente diferentes pero combinados para crear una criatura abominable y si todo esto termina siendo cierto entonces también al ser parte del chapter 4 se podría deducir que tendrá sus propias mecánicas tales como la del... Número 5 Juego Musical En el chapter 2 de Poppy tuvimos una sección o minijuego llamada como Musical Memory una sección bastante curiosa donde el jugador tenía que memorizar tanto los colores como las figuras que aparecían en pantalla para de esta manera presionarlos con el grab pack si fallábamos Bounce of Bunny que se encontraba en la parte superior iría descendiendo más rápido hasta hacerse un festín con nosotros siendo para muchos uno de los minijuegos de Poppy Playtime más complicados ya que realmente enfatizaba más el uso de la memorización y también de los reflejos para evitar ser comidos lo que lo convertía en todo un reto pero eran sus mecánicas las que lo destacaban por encima de los demás minijuegos que hemos visto prácticamente desde el primer capítulo así que con ese contexto no sería raro asumir que de alguna manera sabiendo que tendremos otro monstruo con temática musical en este caso un Pianosaurus el chapter 4 nos termina trayendo otro de estos minijuegos donde seguramente tengamos que resolver patrones musicales o si no, nos morimos también sería posible que el jugador para evitar ser comido por el Pianosaurus tenga que ubicarse las teclas correspondientes y así evitar su trágico destino o también que tengamos que resolver varios tipos de minijuegos similares al piano que pudimos ver dentro del spin-off multijugador de Project Playtime donde también había que memorizar diferentes patrones para finalmente resolverlos y que estos nos permitieran sobrevivir un poco más a Pianosaurus en resumen hay muchas mecánicas y minijuegos interesantes o complicados que se le podrían agregar a este personaje para aprovechar al máximo todo su diseño y por como pinta la cosa aunque no parezca ser parte de los antagonistas principales para nada es posible que sí que sea uno de los tantos personajes secundarios que hayan hecho vida dentro del chapter 4 y tengamos que enfrentar incluso algunos sostienen la teoría de que Pianosaurus puede que sea en secreto un... Número 6 Náimer Critter rechazado no podemos obviar el hecho de que Pianosaurus es un personaje bastante extraño incluso para los estándares de Poppy Playten donde hemos tenido mamás arañas y monos azules que nos persiguen por ductos de ventilación por lo que ver que hay un personaje que es literalmente un dinosaurio combinado con un piano no sería algo que se podría descartar del todo sin embargo llama muchísimo la atención este personaje ya que aunque no está confirmado del todo cuál será su función en todo este chapter a la mayoría le sorprende que haya sido revelado justo luego de que terminaran de mostrarse a todos y cada uno de los Náimer Critters por lo que parece demasiado la coincidencia pues justamente comparte bastante de las características que tiene un Náimer Critter desde su extraño diseño que llama la atención bastante por su parecido al de los bigger bodies de los Náimer Critters teniendo partes alargadas y extremidades gigantes que lo asemejan a ellos quizá de alguna manera Pianosaurus puede que esté atrapado dentro de la presión de la fábrica al igual que los demás Náimer Critters contando con un sitio en donde fue resguardado hasta la llegada de Player a la fábrica y está más que claro que este no será el último lugar donde lo veremos ya que aún queda por descubrir mucho más de los secretos de Pianosaurus en el chapter 4 y su verdadero Número 7 Origen no sabemos muy bien qué clase de mecánica serán incluidas para este personaje y cuáles serán los detalles exactos que veremos para el capítulo 4 de él sin embargo su apariencia tal vez nos haya hecho pensar a la mayoría que este monstruo parece que es una función de varios otros en uno solo siendo posible que de alguna manera fuera una clase de monstruo fallido o experimento fallido creado por el Dr. Harley Sawyer y de todos los capítulos este parece ser el ideal para que el Pianosaurus haga aparición como una clase de monstruo que combine a otros monstruos dentro de sí y es que hasta ahora no hemos podido ver ningún experimento fallido en acción dentro de la fábrica y eso que se supone que hay un montón por lo cual no sería raro que Pianosaurus con una historia de fondo suficientemente perturbadora sea el primero que veamos y tengamos que enfrentar de su clase un concepto muy interesante para el universo de Poppy Playtime que tiene que ser explotado cuanto antes así que solo queda rezar porque nuestro piano favorito le echa ganas y demuestre quién manda ¡Me piro vampiro!